Bueno, Néstor, qué partido, ¿no? Digo, tuvo de todo y por suerte la emoción y la alegría de haber terminado con el tributo. Sí, la verdad que, como yo digo, era un clásico, había que jugarlo de la manera que lo jugamos. Creo yo que fuimos unos justos ganadores. La verdad que hoy la cancha explotó y fuimos justos ganadores. Y la verdad que no veníamos, no ganábamos de local, de partido contra Boca. Digo yo que hoy fue emocionante, tanto para la gente, para nosotros, para el cuerpo técnico. La verdad que nos vamos muy contentos, ¿no? Nos vamos muy contentos. Eso hace mucho que no ganan de local, van a tener que esperar un poquito más. Así que nada, contentos. ¿Pero el plural? Pues yo te digo, van a tener que esperar un poquito más. Pero ellos venían bien, ¿eh? No, 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 sí, pero acá no. Acá no. Dentro de este partido especial, del cual, digo yo, que tuvo de todo, tuvo buen juego por momentos, consiguieron el gol rápido, tuvo pelea, tuvo di vuelta, tuvo picante, como te gusta la voz. No, fue un clásico, había que entrar de esa manera. Es muy difícil entrar cuando el equipo, al ritmo de juego, es muy difícil entrar rápido. Y saber que estos partidos tienen que ir rápido porque en una habitación tuya, o en un mal pase, te puede cortar caro. Entonces había que entrar y jugar también con el abogo, saber jugar con el abogo. Y la verdad que nada, me sentí bien, me sentí cómodo. Fue un partido muy emocionante, tanto para mí, para Torri, que nos vivimos diferentes. Y la verdad que estoy muy contento, muy contento porque hoy nos llevamos el cariño de la gente, la felicidad de la gente. Entonces, lo necesitamos. ¿Estás viviendo distinto ya a esta altura de tu carrera? No, a los clásicos se vivió indistinto todo. A los clásicos se vivió indistinto, no sabés como lo que puede llegar a pasar, porque te digo yo, ¿viste? Pero hoy me emocioné, me emocioné. Fue una semana dura, fue una semana brava. Antes del partido sacaron un mensaje de que yo no quise dar plata o qué. Boludo, ahí en todo lado. Como te digo, boludo en todo lado. Yo me voy con el cariño de la gente, con el respeto de la gente. Como yo digo, yo cuando llegué acá vine a ayudar. Y obvio que me iban a criticar. Para mí era más fácil quedarme sentado en mi casa, tomando mate y evitar la crítica. Porque es un club grande y vos tenés que ir a preparar para la crítica. Y yo estoy acá tratando de seguir apoyando a los chicos y tratar de estar a la altura. ¿Lo viviste como tu último clásico en San Lorenzo? No, no quiero decir nada. Voy a ir partido a partido. Quedan cinco partidos, seis partidos. Y quedo tranquilo y disfrutar otro partido. Después de más adelante, cuando habéis llegado la primera canción del torneo, lo hablaré. Pero estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo y estoy disfrutando mucho. Volviendo a lo que decías haciendo de los juveniles y además, ¿qué representó para vos el texto de Gatón y de Federico que cuando entraste te dio la cinta? Una felicidad enorme. Ese es lo que tengo hecho con un compañero que puede entrar y te dio la cinta. Para mí es una felicidad enorme. No me lo esperaba, la verdad que no me lo esperaba. Pero eso ahora también de lo único que había en el grupo, ¿no? ¿Necesitaban mucho este triunfo? Sí, lo necesitábamos. Esto era una felicidad al alma, ganar de local, el clásico, después de tanto tiempo sin poder ganar de local, la cancha llena. Yo creo que fue una tarde redonda para la gente, para el grupo, para el cuerpo técnico. Entonces la verdad que obvio que lo necesitamos. Néstor, era un partido... Bien, Dani. Entraste, alejaste la pelota, te sentiste cómodo en el partido de ganar de la cancha, un partido completo. Sí, fue un partido completo, sí, sí. No sé si soñado, fue un partido completo. Fue un partido completo, un partido de mucha emoción. Cuando yo entraba yo dije, en un momento casi no entro y la verdad que estaba para entrar, me sentía para entrar. Estaba con todo para entrar y por suerte pude entrar 10 minutos, mala decisión, 18 minutos y me sentí muy cómodo, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Porque parecía que iba a entrar Rosané, sin embargo se cambió a último momento y entraste vos. ¿Cómo fue? Contame. Ah, no sé, lo estoy viendo ahora. Lo estás contando vos, no sabía eso. La verdad que...